Y desde el corazón de la Amazonía, vuelve la agrupación musical Chayaric Bands, en nuestro segundo volumen, escúchalo. Yuganchi Mashi, Marco Santi, Presidente, Delgad Parroquial, Darki, Uchiangui. Yuganchi Mashi, Marco Santi. Yaya Mamá Tayaquin, Manapiga, Huermanito Misakirin. Carlitos Producciones, desde Puyo, Pastaza, Emilín de Ecuador. Yaya Mamá Ungurisha, Aguabachamamirisca. Yaya Mamá Ungurisha, Aguabachamamirisca. Zapaya Misakirini, Huermanito Misakirini. Zapaya Misakirini, Huermanito Misakirini. Zapaya Misakirini, Zapaya, Zapaya. Yaya Mamá Tayquirangi, Manapiga, Huermanito Misakirini. Zapaya Misakirini, Zapaya, Uzusu. Zapaya Misakirini, Zapaya. M petsa misakirini, Zapaya. Wepanito Misakirini, Zapaya. Hey. Amapiga, Z бесawana Mamá lá Sungurini Misakirini. Zapaya Misakirini, Zapaya. Zapaya Misakirini, Zapayaekaridad. Huermanito Misakirini, Zapaya- cursed election this time there is a blastedling ... Chiro Isla, Tukuy Luna Gunata, Magire Awama, Aisasha Bailagichi Ni uka ya ya ni uka mamá, huiña y huiña chingaresca Ni uka ya ya ni uka mamá, huiña y huiña chingaresca Huerfanito mi tukusha, huerfanito mi causani Huerfanito mi tukusha, huerfanito mi causani Saluranchi, Yucanchi, Fatu Kuraka, Milton Vargas, Chintayara A Domingo Freire, Kuraka, de Huagrayaco Ya opa gausaita yu ya risa, karamu jan mi huakani Ya opa gausaita yu ya risa, karamu jan mi huakani Ya ya mamá, huiña yara suma, huiña y tabichareichi Ya ya mamá, huiña yara suma, huiña y tabichareichi Sumaglia yapagichi Napukmashiguna Sucubios Gantongo y Huarico Sumalia, sumaglia Hui, 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 hui Yubaichani